Gracias por el contacto informativo desde Plaza Venezuela, escucharemos declaraciones de la Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Grecia Colmenares, que nos dará detalles sobre la movilización para el próximo domingo 12 de febrero. Sí, bueno, estamos convocando a toda la juventud venezolana, a todas las juventudes venezolanas a marchar este 12 de febrero, este domingo, como todos los 12 de febrero en nuestro país, esta vez para conmemorar los 209 años de la Batalla de la Victoria de ese gran líder José Félix Rivas, que junto a los héroes patriotas jóvenes salieron a luchar por la independencia de nuestro país. Hoy la juventud está convocando a marchar precisamente para reivindicar nuestra historia, porque sabe que estamos sobre los hombros de mujeres y hombres gigantes que abrieron camino y que hoy Venezuela es una patria libre, soberana e independiente, porque esos héroes heroínas lo dieron todo por nuestra patria. Pero además, esta juventud hoy debe salir a marchar, este 12 va a salir a marchar, porque precisamente sabe que tenemos muchísimas razones para seguir luchando, pero también tenemos muchísimos sueños que tenemos que concretar. Y la juventud se reúne y marcha porque sabe que el futuro está en sus manos, porque sabe que el futuro le pertenece en la medida en que nosotros con nuestra voluntad y con nuestro esfuerzo hagamos las transformaciones necesarias. ¿Cuántas actividades tienen planeado realizar durante este mes de febrero, que se caracteriza para la historia contemporánea de Venezuela, la movilización de las fuerzas revolucionarias? Sí, bueno, ya empezamos una agenda desde el día 2 de febrero, cuando estuvimos instalando espacios en el ámbito legislativo, con esos jóvenes que son diputados, diputadas, legisladores, concejales, concejales. Nos reunimos para discutir las leyes, los acuerdos, todo el marco legislativo que debe abrazar a la juventud venezolana, para discutir esas cosas que hoy los jóvenes quieren discutir, para hablar del cambio climático, para hablar de la igualdad de género, para hablar de la diversidad en pleno de la juventud. Pero así mismo también esta juventud convoca la marcha, esta juventud en todo el territorio nacional, que es la juventud venezolana en pleno, va a tener una agenda en lo recreativo, en lo recultural, tenemos festivales deportivos, tenemos también el acompañamiento a todas las festividades de carnaval, tenemos festivales culturales, tenemos espacios para la familia en pleno, para la familia joven venezolana. Escuchamos declaraciones de Grecia Colmenares, quien es la secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, escuchábamos que invita a toda la juventud para este próximo domingo 12 de febrero, que marcharán por el Día de la Juventud Nacional, y también mencionábamos que tienen una extensa agenda durante este mes de febrero. Esa es la información que manejamos hasta el momento, continúen disfrutando de la emisión meridiana de Noticias Canales.